A pocos días de finalizar este año de intenso trabajo, llegue a todo nuestro pueblo, en primer lugar a nuestros valerosos cinco héroes y sus valientes familiares, una calurosa felicitación por el año nuevo y un aniversario más del triunfo de la revolución. Bien, ya en enero nos espera la celebración de la primera conferencia nacional del partido, así que no habrá mucho tiempo para descansar. Eso es todo. Muchas gracias.